Hola a todos jóvenes, estamos en la Universidad Autónoma de Morelos. ¿Quién nos acompaña aquí? Arquitecta, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Perla Sonia Posada Vique, directora de la Facultad de Arquitectura. Nos va a dar el recorrido el arquitecto Estefan Lobato, el arquitecto Jaime Jiménez y el arquitecto Moisés Bernal. Muchas gracias por permitirnos hacerlo. ¿Arquitecto? Sí, Jaime Jiménez. Jaime Jiménez, muchísimas gracias. Gracias. Explícanos brevemente, por favor, en dónde estamos para todas las personas. Ok, bueno, este es el vestíbulo del edificio 1, Facultad de Arquitectura. Y bueno, son tres niveles y el último es de turismo. Ok. Arquitectura y turismo en el mismo edificio. ¿Cómo surge este proyecto? Surge después del sismo. Se hizo la gestión ante el INIFED para la gestión del recurso. Y bueno, ya se nos designó el recurso para la elaboración del proyecto. Ya tuvimos que hacer el proyecto, pues así, en tiempo récord para poder tenerlo y que se nos asignara el recurso. ¿Y quién lo diseña? ¿Cómo es el proceso? El proceso, pues fueron, bueno, varios profesores, entre está aquí Lobato, Moisés, Driden, el ingeniero catalán, la arquitecta Ana Lilia, el arquitecto Ismael Reza. Bueno, se me están yendo varios, la arquitecta Janet Juárez. Qué interesante. ¿Qué tipo de...? Platícanos de la estructura, porque vemos una mezcla entre muros de concreto, de ladrillo, acero. Ajá, bueno, en cuanto a la estructura, la cimentación, pues son zapatas corridas, la estructura del sótano son muros de concreto y de ahí se desplantan columnas de acero y traves de acero, marcos de acero. Y ya todos los muros son los exteriores de tabique aparente y los muros divisores en aulas son de ahorita de tabla roca. Bueno, eran un material aislante, pero pues la gestión ahí con obra pública, pues es un poquito delicada, entonces se hizo unos recortes y al final se quedaron de tabla roca. Ok, y a ver, aquí estamos en el lobby de acceso, ¿cómo se articulan los espacios? Se articulan por tres módulos de escaleras, este es el módulo de escaleras, el principal, y a su lado, bueno, se encuentran dos cubos de elevadores. Y a su lado, igual, lo que te comentaba, donde están los servicios sanitarios, hay dos módulos de escaleras que también, bueno, son para salidas de emergencia, en caso de un siniestro. Los muros de ladrillo están espectaculares, ¿verdad? Sí, ahí hicimos varias propuestas de aparejos y bueno, estas fueron las que, bueno, las que gustaron. Igual tenemos unas terrazas, unas triples alturas, que son como vestíbulos y zonas de estar. Sí, impresionante el tratamiento, ¿verdad? Fíjense cómo iban acompañando el aparejo de ladrillo. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene el proyecto? Alrededor de 32 mil metros. 32 mil metros cuadrados. ¿Cuánto tiempo se llevó la ejecución? Híjole, más o menos, empezó en el 2018, en el 2020 paró, porque se hizo por etapas, pero alrededor de cuatro años, cuatro años aproximadamente, arquitecto. Interesante. Se llevó la obra. Muy bien, podemos pasar para entender los patios, los corredores. Sí, adelante. Sí. ¿Cuántos estudiantes tienen en la universidad? La Facultad de Arquitectura son dos mil alumnos. Dos mil alumnos, dos mil. Más, cuatrocientas personas aproximadamente, docentes administrativos. Bueno, pues para estudiantes de arquitectura, ¿no? Sobre todo. Que muchas veces flaquean en esa parte de lo técnico. Y por eso se dejó, se tomó esta decisión, ¿no? O sea, todo aparente. No hay plafones. Todo el acero está aparente. ¿Y todos tienen local? Sí. Sí. Sí, todos los alumnos. Está buenísimo. Ahorita se están interviniendo en poner diferentes figuras. Sí, da la identidad, una identidad gráfica, no se ve tan monótono el pasillo. Ok. Pero pues va a tomar tiempo, ¿no? Muy generoso el pasillo, ¿verdad? ¿Qué medirá? Como cinco metros. Aproximadamente. Está modulada toda la estructura. Ajá. Así. Son claros que de siete metros, ¿no? Aproximadamente, por doce de largo. Igual los pasillos se tomó esa decisión de que el edificio viejo, en el sismo, pues sí sufrimos, este, con el edificio antiguo. Era, pues muy confinados los pasillos, como de dos metros. Ok. Y por eso se dejó más amplio, ¿no? Esta parte. Órale. ¿Y en los extremos, qué hay? ¿Baños? Unos sanitarios. Igual falta afinar infraestructura, ¿no? Aquí deberían ir los bañadeos. ¿Y de qué iba a ser la huella? Granito. Granito. Ah, ok, ok, ok. Y entonces, también las aulas que están atrás son parte del edificio. El edificio de atrás, igual, bueno, nosotros nos invitaron a hacer la, a participar, es la parte de contaduría, pero para que se integrara al contorno del... El contexto. Del contexto. Pues sí, es igual, o sabí que respetando más o menos igual el mismo aparato y el edificio. Ese, ese fue antes. A la parte, a la parte fue producto del sismo. Ok. Y en la facultad de contaduría, entonces... Sí, porque si uno ve el campus, se da cuenta que son edificios tipo, la mayoría, no hay como una identidad en la ciudad universitaria, digamos, y estos edificios lo que plantean es eso, ¿no? Para dar esa identidad como más, este, académica, cierto carácter en los edificios, lo que se busca, ¿no? Ya. Muy bien, a ver, subamos a conocer el siguiente nivel. Los muros de mampostería de ladrillo adentro tienen su estructura, me imagino. Sí, claro. En sus castellos, sus cadenas, como cualquier estructura de mampostería es normal, ¿no? Se repite el módulo de baños en los extremos. En todos los pisos se repite igual. Ok. Muy bien. Vamos a bajar por el centro. ¿Podemos asomarnos a una... A una... A una tercera. A un aula. A un aula. ¿Dónde hay más onda? Ya está en clase. Subo en esta. A ver, ¿acá? Ahí no hay nadie. Acá que todavía no hay nadie. Hola a todos, jóvenes. Les vamos a dar clase de... ¿De qué? Está bueno el salón, ¿eh? ¿Cuánto mide? Siete por doce. Siete por doce, man. Es que es mucha gente, pues. Son muchos alumnos. Y las ventanas altas. Una profundidad. Igual bajo las ventanas. Te da cuenta de hacerlo de los móviles de guardado, que era la carpintería, que tampoco ya no se realició. Se va avanzando, se va acondicionando conforme pase el tiempo. Todavía hay falta. Unos detalles. Se ve increíble esto, ¿no? Y estos espacios, ¿cómo se pensaron? Entonces, hay un circuito de obra exterior que igual falta. Aquí debe haber... Faltan escaleras, rampas, escalinatas. Por eso está el barandal para confinar por el momento. Pero sí es un circuito integral, ¿no? Se compone, repito, rampas para personas minusválidas, escalinatas, luminarias, etcétera, ¿no? Y pues estos espacios también se pensaron para que ventile. Igual si uno sube aquí, pues el efecto Venture es claro, ¿no? Como cruza todo el aire, el corredor. Y para tener esos espacios abiertos, ¿no? Tienes los pasillos como repetidos y de repente cruzas la mirada y ves todo el... Los atardeceres aquí son espectaculares, por ejemplo. Bueno, se pensaron así dejar estas aperturas. Igual que ahorita, si caminemos acá, allá está otro... Como otro abucinamiento, donde está un gran fresno. Y aproximadamente 20 metros de altura. ¡Qué belleza! Aquí los albañiles hicieron un buen trabajo, ¿eh? Se ve muy bien la mano de obra. Muy bien. Y abierto, ¿verdad? En la parte de arriba. Sí, no le cae la lluvia, para nada. Por el ángulo. Nunca se moja estos pasillos. Piso de cemento pulido. Muy bien. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Gracias! 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 Ah, claro, y los vacíos no son simétricos, ¿verdad? O sea, el vacío de cada lado va jugando como en una secuencia. Sí, aquí se jugó para tratar el árbol, tratar el árbol, entonces sí. Ah, ok. Sí, porque había más aulas, pero ahora sí que este es intocable, este es intocable. O sea, se decidió sacrificar dos metros cuadrados de aulas para respetarlo y tenerlo ahí. Ah, qué belleza. ¿Y esas aulas tienen vidrios también? Sí, así es. ¿Las de atrás son así? Todos donde tenemos las esquinas con contraventeros es acristalado. En un principio, bueno, la propuesta era una celosía, pero igual por el recorte del presupuesto, pues ya solamente se dejó así por tan celería. Pero traemos ahí una propuesta igual en acero de una celosía. Pues como guarda de obra pública, pues el presupuesto al final es un tema. Sí hubo varios puntos que no se hicieron. Como bien mencionó el arquitecto, la celosía de acero corte no se hizo. Algunos otros detalles igual sacrificaron. Y se optó por, mientras estas cancelías más baratas, bueno, no tan baratas, pero más que a lo mejor que la celosía sí. Y sí, varios puntos se sacrificaron. Pero quedó bien, ¿eh? Quedó bien. No, no se ve mal. Es que te deja ver los árboles, entonces. Sí. ¿Quién sabe si la celosía te hubiese dejado tanto? Aquí llegamos otra vez a las escaleras, las laterales. ¿Hay auditorio? Sí. Hay un... O sea, hay aulas magnas en cada nivel en la arquitectura. No tenemos ahorita mobiliario, pero... Sí, falta mueblarlo para que quede más ad hoc. Pero el espacio está. El espacio está buenísimo. Pero esto está genial. Fíjense cómo se abre. Sí, el vestíbulo principal sí ha sido tema en la comunidad. Este espacio. Es una belleza. Imponente, ¿eh? Sí. El presente de aquí es utilizar las fachadas, ¿no? Hacia el valle de Cornavaca. Que ves todo, güey. Que ves todo. Qué buena galería. Esto también es un auditorio. Es galería. Para exposiciones tanto de los alumnos como de invitados que, bueno, también tienen la facultad. Y qué vista, ¿verdad? ¿Y quién hizo el cálculo, arquitecto? El ingeniero catalán. El ingeniero catalán. Él fue el encargado de hacer el cálculo estructural. Igual profesor de la facultad. Qué lujo, ¿eh? Sí. Sí, fue un equipo de varios profesores. Muchas felicidades a todos. Es un trabajo. Gracias. Muy, muy bueno. Y bueno, también gracias al gobierno del estado, ¿verdad? Al gobierno federal, no sé. Sí, al gobierno federal, que fue el que portó. Fue uno de los... Gracias al gobierno federal. Muchos más altos. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí está. El dinero viene invertido. Sí, la educación siempre. Esto es lo que tiene que invertir el gobierno, en escuelas, en educación. Tú inviertes en la educación y tu sociedad se va para arriba. ¿No? Sedato está invirtiendo mucho en áreas sociales, en parques, en museos. Qué bueno. Sí, también Sedato ha hecho un gran trabajo. Sí. Gran trabajo. Y en muchos lugares en donde parecía que no había inversión pública en hace muchos años. Claro. Entonces... En mercados, en zonas marginadas, ¿no? Sí, sí, sí. Bastante muy bien. Parques, sí, sí, sí. Es un gran trabajo lo que han hecho. Saludos a todos los involucrados siempre en la Sedato. Muy bien. Los arquitectos, muchísimas gracias por darnos este breve recorrido, pero muy enriquecedor en esta nueva facultad, que esperemos que salgan muchos jóvenes brillantes de aquí. Sí, es feliz. Y ustedes, gracias por la visita aquí. Gracias. Y es bienvenido cuando quiera. Muchísimas gracias. Igual también de lo de iluminación, pues todo es LED y tenemos el agua tratada igual. Ah, bueno, en cuanto a los baños del servicio de agua, tenemos dos plantas de tratamiento y toda esa agua, bueno, la reutilizamos nuevamente para los WC y los jardines, ¿no? El riego de los jardines. Excelente. Sí. Y aquí trabajan con, hay drenaje, hay línea de agua o son pozos, ¿cómo es? Aquí en la universidad no tiene drenaje, tienen plantas de tratamiento todas las facultades y pues todas las facultades reutilizan su agua. Entonces, nosotros también tenemos nuestras dos plantas de tratamiento. Y también tenemos nuestras dos plantas de tratamiento. Excelente. Por el manto rocoso. Ajá, por el manto rocoso, porque estamos sobre pura roca. Por eso no puedes aventar drenajes. No, no, no cuenta la universidad con drenaje. Interesante. Interesantísimo conocer cómo funcionan las plantas de tratamiento. Exacto. Los arquitectos, muchísimas gracias otra vez. No, de qué, gracias a ti. ¿Cuáles son las redes sociales de la universidad? Es FAUAM. FAUAM Oficial. FAUAM Oficial en Facebook. En Facebook. Y también en Instagram. Está en FAUAM. 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 Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Excelente. Una vez más, muchísimas gracias, arquitectos. No, gracias a ti. Hasta pronto. Nos dejamos con esta vista. ¿Quieres estudiar arquitectura? ¿Quieres estudiar arquitectura? Esta es una gran opción. Algún día estarás aquí. Qué belleza, ¿verdad? Algún día estarás aquí. Tú lo sabes. Yo así me sentía cuando iba a la Universidad de Guadalajara. Antes de entrar, que fui a hacer exámenes de admisión. Veía los pasillos, veía a la gente y decía, yo quiero estar ahí. Cota paredes adelante. Cota paredes adelante.